Bueno, queridos amigos, que viene el San Juan o el San Pedro, ¿cómo se llaman las fiestas finalmente? Claro, las fiestas de San Pedro, doctor Londoño, y estamos listos para pegarnos la rodadita, ¿cierto? Yo creo que aquí veo a todo el mundo muy animado. Así es, claro que sí, además hay que aprovechar que este fin de semana es festivo en Colombia, el lunes no se trabaja, entonces pues hay que pegarse la rodadita Neiva para disfrutar de este festival. Claro, es la 59ª versión del Festival Folclórico y del Reinado Nacional del Bambuco, además, ¿no? Sí, señor. ¿Empieza cuándo? Ya empezó, empezó la semana pasada, a principios de junio, y va hasta el 1º de julio, o sea, hay bastante tiempo para fiesta, pero este, digamos, este fin de semana y el próximo son, digamos, el grueso de esta fiesta y de este festival. ¿El Reinado cuándo es? Es el próximo fin de semana, la velada de coronación de la reina es el 30 de junio, el próximo fin de semana. Claro, el otro, el otro que también es festivo, que también tiene puente. Sí, señor, también, también. Los dos puentes. Es festivo. El otro precisamente por el San Pedro, ¿no? Este festivo, este festivo me parece que es... Es el Corpus Christi. Sí, el Corpus Christi, jueves de Corpus que pasa a lunes, y el próximo es una fiesta nacional, no es una fiesta religiosa. El Sagrado Corazón, la consagración del país al Sagrado Corazón, ¿no es? A ver, el otro es, sí, el Sagrado Corazón, correcto. Muy bien, muy bien, entonces, vamos a tener fiestas en Neiva y fiestas también en Ibagué, y creo que fiestas también en Girartó. No, claro, doctor Londoño, es que estas fiestas se toman todo el Tolima y todo el Huila, y bueno, la verdad es que son muy animadas, yo conozco mucha gente que ha ido y me ha contado la maravilla de fiestas, el ambiente que se vive, la alegría de la gente, la tranquilidad que se respira. Ay, por Dios, sí que se organizan las cosas para que el regreso no sea una tortura. Sí, porque sobre todo quienes van desde Bogotá a veces tienen muchos problemas entrando a la capital a través de Soacha. Uno se puede demorar hasta dos horas, tres horas en llegar desde la entrada a Bogotá por el sur. Es decir, de Girartó a la casa se puede demorar una persona seis o siete horas, eso no puede ser, no puede suceder. Mire que Wilson, Wilson que trabaja con nosotros, nos cuenta que a veces se ha demorado, bueno, lo ha cogido el trancón a la altura de Melgar para entrar. ¿Desde ahí? ¿Desde Melgar? Imagínese, imagínese. No puede ser, no puede ser. Bueno, no tenemos carreteras, no tenemos, bueno, en la doble calzada Girartó ya se está hablando, y creo que ya la están construyendo, están en ello, en los preparativos para una nueva calzada, porque se quedó chiquita. Aquí todo se queda chiquito cuando lo terminan, cuando lo inauguran ya está chiquito, como el aeropuerto El Dorado, por ejemplo. Sí, yo en el pasado puente, en el pasado puente transité por esa vía, porque fui al eje cafetero, y no vi que estuvieran construyendo nada aún. Me sorprendió porque cuando uno sale de Soacha, el siguiente municipio con el que se encuentra es Cajamarca. Uno ya, definitivamente ya no pasa por ningún casco urbano, y es una vía que me pareció maravillosa, la verdad. Deja de lado a Fusagasugá. Deja de lado a Melgar. Claro. Deja de lado. Ah, bueno, si va a Girardó, por Girardó sí tiene que pasar. No, claro, por Girardó, pero si usted sigue de largo, no tiene que entrar a Girardó. Y no tiene que entrar al Espinal tampoco. Ah, pero si va hacia la cordillera, pero si va hacia ahí va, sí tiene que pasar por Girardó, por el puente. Ahí ya, bueno, sí, ahí ya no sé cómo funciona el desvío, pero la verdad es que si va para la cordillera, no tiene que entrar ni al Espinal ni a Ibagué. Por eso le digo, el siguiente municipio que se encuentra después de Soacha es Cajamarca. Bueno, Cajamarca que desterró la minería, y creo que así les ha pesado a los de Cajamarca haber desterrado la minería, que hubiera sido una fuente de ingresos gigantesca, y que se hubiera podido hacer con respeto a las fuentes de agua, pues que la minería en el mundo está inventada. La minería bien hecha, la minería técnicamente hecha, no tiene por qué dañar las fuentes de agua. Pero en fin, discusión para otro día. Lo cierto pues es que nos vamos a bailar joropo a Ibagué y a Neipa. ¿Bambuco? Porque joropo no va a poder bailar. Sí señor, para bailar joropo pues toca, ¿cuánto es la carretera alterna? No, eso... Doce horas, doce horas. Para el joropo está... Ah, no, no, dije joropo no, dije el San Juan, no, bailar el sanjuanero, bailar el sanjuanero. Sí señor, bailar el sanjuanero. Que a propósito de joropo, pues el festival de joropo, eso está embolatado, ¿no? Se acabó, se acabó, se acabó. Pues están viendo cómo organizar unos eventos, pero pues no sé quién va a ir, muy difícil. Claro, porque eso era desde el 26 de junio hasta el 1 de julio. Vieron ahora las noticias, es que por Dios, esto es una calamidad. En Sogamoso ya dijeron que no admitían tráfico sino por la noche. Que de día no admiten el tráfico porque están acabando con la ciudad. La ciudad no está diseñada para recibir un tráfico de carrotanques y de tractomulas de 30 o 40 toneladas. Las calles las van a destrozar de todas maneras, así transcurran por la noche. Pero es que de día estaban colapsando la ciudad y tuvieron que dictar una norma. Y entonces no hay paso sino por la noche. Entonces, ¿cuánto se va a demorar la llegada al llano por ahí, por esa vía? Claro, le toca a los camiones esperar a que caiga la noche para poder transitar por allí. Lo cual pues les demora otras 12 horas. Si llegan por la mañana a ese punto, les toca esperar a que sea de noche. Y son otras 12 horas de recorrido entonces. Claro, entonces uno dice, no, entonces salgo de noche. Pues si sale de noche se encuentra con un trancón monumental. Además, ¿cuál es el trancón por esa carretera alterna que es una carretera pobre, estrecha? Después de 8 o 9 o 10 horas, no sé de cuánto tiempo es la parálisis de la vía. Pero es toda la noche. Debe ser de 7 a la noche a 5 de la mañana o cosa por el estilo, no sé. Pues vean, la edición 51 que es la de este año... El tránsito, la prohibición de recorrer debe ser de 5 de la mañana a 7 de la noche, supongo. No sé. Sí, debe ser de 6 a 6. 12 horas, imagínese el trancón. 12 horas de trancón. Represando camiones. Para pasar por una carretera mala, estrecha, que no puede tener doble vía. Porque ¿cómo tiene usted doble vía en una carretera de esas? Imposible. De manera que hay detrás de la tractomula de 30 o 40 toneladas y a su ritmo. Miren, a pesar de la situación en la vía al llano, sigue en pie. Se va a realizar el torneo internacional de Joropo, del 27 de junio al 1 de julio. Obviamente los que quieran ir lo harán por la vía alterna o lo harán comprando vuelos en avión, porque no habrá otra manera. Se habla de un 93% de disminución en la reserva hotelera en la capital del departamento del Meta. Pero aún así ellos mantienen en pie la idea de llevar a cabo el festival. Ya van 51 años del evento. Dejar de hacerlo por el cierre de la carretera no es previsible para los metenses. Muy complicado. Muy complicada la situación. Pero para este fin de semana por lo menos tenemos bambuco. Claro. Hay que ir a Neiva y a Ibagué. Sí, al otro lado. Y quienes no vamos a ir, nos quedamos en Bogotá. Sí, nos quedamos en Bogotá. Tenemos un plan buenísimo en el Jardín Botánico. Cindy, para ver las plantas carnívoras. Sí, señor. Hay exposición de plantas carnívoras en el Jardín Botánico. Se llama Déjate atrapar. Así es el lema de esta exposición que va hasta el 24 de junio, hasta el lunes. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Son 700 plantas las que van a estar exhibidas de 52 especies. Todas, de todos los continentes. Hay plantas de todos los continentes. Y bueno, esto es súper interesante. Hay muchas plantas que yo pues no conocía. Uno de las penas conoce la dormidera y eso ya era una cosa increíble. Claro. Uno la tocaba y se cerraba. Y se cerraba, buenísimo. Bueno, esa, por cierto, Demar, esa la vamos a poder ver el fin de semana en el Jardín Botánico. Usted de medio le acerca la mano y ella rápido se cierra. Entonces, esa va a estar exhibida. Bueno, hay muchas ayunas que tienen un néctar muy, como muy dulce. Y así atraen a su presa. Y cuando ya la tiene muy cerca, también se cierra. Y mire, Demar, va a estar la Venus atrapamoscas. Esa. Dicen que se cierra en fracciones de segundo cuando detecta su presa. Y ahí la agarra. Buenísima. La mosquita golosa que va detrás de la miel, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. La maravilla de la naturaleza. Ah, la naturaleza es sabia. La naturaleza es maravillosa. Y las boletas para entrar a este evento en Jardín Botánico, pues están muy baratas, la verdad. Para público general, cinco mil doscientos. Y para niños entre los cuatro y los doce años, dos mil cien pesos. Menores de cuatro años no pagan. Así que yo creo que vale la pena darse una pasada por el Jardín Botánico este fin de semana. Claro. Y además, igual, el Jardín Botánico, pues es muy bonito. Debemos recordar que allí también hacen cada año la exposición de orquídeas, que también es espectacular. Hay que irse programando desde ya, que eso creo que es en octubre. Pero sí, pueden participar, pueden ir al Jardín Botánico. También hay un sitio para comer. Hay un espacio donde hay un restaurante. Pueden comer también allí en el Jardín Botánico y pues pasar el día cualquiera de estos días del fin de semana. Y si les queda faltando plan, también en Bogotá, bueno, se reabrió la Cinemateca. La Cinemateca de Bogotá, que volvió a abrir sus puertas con varios espacios, unas salas muy bonitas. He visto las fotos y la verdad es que las salas quedaron espectaculares. Y para este fin de semana tienen pues una agenda muy interesante, que también pues vale la pena darle un vistazo. Encuentran toda la agenda en idartes.gov.co, porque todo el fin de semana habrá planes en la renovada y muy bonita Cinemateca Distrital. También habrá una franja infantil con Aladín y con El Príncipe Encantador. Hay franja infantil, también hay exposición de arte, hay estrenos internacionales, van a transmitir o bueno, van a pasar películas de otros países, como El Cuento de la Comadreja, también van a transmitir Hotel Mumbai, también otra película que se llama Nuestras Batallas. Bueno, hay bastantes planes, hay también franja de estrenos nacionales. Bueno, tienen que consultar, como dice Sergio, la programación en la página de idartes, www.idartes.gov.co. De manera que grandes fiestas en la zona de lo que llamaríamos el Tolima Grande, en Girardó, en Ibagué, en Neiva. Y en Medellín, doctor Fernando, porque este también es el último fin de semana del Festival Internacional de Tango de Medellín. También hay programación en esa ciudad, pues enfocada en el tango, este último fin de semana. Medellín, la ciudad más tanguera del país, doctor Lonoño, ¿usted qué cree? Manizales, Manizales levanta la mano y dice, yo aquí estoy también. No, toda esa zona, toda esa zona de Antioquia, Caldas, es una zona tanguera por excelencia, donde hay unos especialistas en tango maravillosos. Yo recuerdo cuando veníamos del río Huacaica hacia Manizales, llegábamos a Manizales, había una cantina que se llamaba el Palacio del Tango, eso no lo olvidaré nunca, el Palacio del Tango. Y oían tango esos campesinos hasta que el aguardiente los ponía a dormir. Pues sí, doctor Fernando, hoy es la final del concurso de canto en el Teatro Pablo Tobón Uribe. También mañana hay concierto de María Graña, que es una cantante de tango, esto en la Plaza Botero. Y bueno, hay bastante programación que pueden consultar en la página de Facebook del Festival Internacional de Tango de Medellín. Y volviendo a la capital del país, hay una presentación muy bonita, muy significativa en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Independence 4, un montaje que viene desde el Reino Unido. Independence 4, un divertido juego con botas, se llama. Es un espectáculo de danza, lo reseñan como un espectáculo para toda la familia, con una mirada lúdica en donde se aborda cómo se construyen, se rompen y se arreglan las amistades. Y lo más importante, lo más bonito de esto, es que esta compañía teatral, Independence 4, es una compañía de danza inclusiva, en donde las personas en condición de discapacidad y quienes no tienen condición de discapacidad, disfrutan, expresan y desarrollan su potencial a través del baile. Así que es un montaje en donde personas en distintas condiciones se presentan y llegan desde el Reino Unido a Bogotá precisamente a presentarse en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Las funciones serán desde mañana, mañana a las 11 de la mañana, el domingo a las 12 y 30 del mediodía, el lunes a las 3 de la tarde y desde el martes hasta el jueves, pues vuelven en sus horarios 11, 12 y 33 de la tarde. En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, las boletas muy baratas, 25 mil pesos. Muy bien. ¿Algo más, queridos amigos? Pues no, una... No, porque además ya se nos... Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. La cultura en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 50 minutos.